¡Qué antiguo pañete en raro! ¡Qué extraña divinidad! ¡Qué fuerza liberadora tiene el vino! ¿Qué será? Que se mezcla con la sangre que le sube y es capaz de desatarlo por dentro, compadre, y hacerle hablar. ¡Qué placer enorme! ¡Forte ese aplauso! Compadre que tiene el vino que esté al tomar Comienza a sentirse hombre y empieza a hablar Hablar de lo que más quiere de su verdad Y es como si despertara la realidad Compadre, piensa un poquito qué va a pasar Si un día de estos la gente llega a tomar El vino que necesita y empieza a hablar Hablar de lo que más quiere de su verdad Tráigan el vino más fino y tráiganlo acá Que mi pueblo está callado Y es hora que empiece a hablar Él le vino y vino bueno Y ha de gritar su verdad Y ha de cantar para el mundo Su canto de libertad Una vez Una vez le dio un borracho como diciendo un refrán El vino es sangre de Cristo Porque es sangre popular La parra chupa en el suelo Tanta sangre fraternal que hay en la tierra vertida Que clama al cielo Y está juntándose desde siglos Buscando hacerse escuchar La sangre de los hermanos que amamos y ya no están De nuestros muertos queridos Que nunca nos dejarán De los que dieron la vida porque amaron de verdad Los que eligieron morirse por no saber traicionar Los que encontraron la muerte Buscando la libertad Los que dejaron sus huesos En Malvina y Soledad Tenía razón el borracho Pensando bien es verdad El vino El vino libera al hombre Y es fermento de amistad El vino es sangre de Cristo Porque es sangre popular Salud mis hermanos ¡Viva Corrientes! Imagina esa compadre ¿Qué va a pasar? Si un día de estos la gente llega a tomar El vino que necesita y empieza a hablar Usted ya sabe compadre ¿Qué va a pasar? Lo real en fe también Ay, que el vino más bien Y me traigo a esto acá Que mi pueblo está callado Y es hora que empiece a hablar El vino y vino bueno Y a de gritar su hermana Y a de cantar para el mundo Su canto de libertad El vino y vino bueno Y a de gritar su hermana Y a de cantar para el mundo Qué humilde la tuya siempre De querer compartir conmigo este escenario Yo quiero pedir un fuerte aplauso para él Para todo su conjunto Que está cumpliendo 40 años Nosotros festejamos 20 recién 40 años Y miren cómo lo recibieron ustedes Con este aplauso Eso es ortenerse en el tiempo Impresionante Gracias Y a de gritar para el mundo Su canto de libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!